Hola, hola, bienvenidos mis amores nuevamente a Grachi. En esta oportunidad vamos a estar cortando y confeccionando nuestro shortcito circular o short pollera o short falda. A continuación y como siempre te detallo la lista de materiales que vamos a utilizar para realizar este trabajo. Bien, yo como puse siempre les pongo tela elección y soy reiterativa con esto. Porque esta faldita o este short falda lo podemos realizar en diferentes telas. Podemos usar incluso la tela que usamos de jean para la camisa, o sea que sería tela camisera. Podemos usar batista, podemos usar modal, podemos usar gasa, podemos usar seda, podemos usar raso, podemos usar la tela que querramos. Yo en este caso estoy utilizando, voy a utilizar un rib, si no me volví loco mis amores, es un rib, se llama así la tela. Esta tela es con la que se hacen las camisetas de hombre o se hacen camisetas de mujeres también, ajustaditas se utilizan esta tela. Pero la tela se llama rib. Es un rib más estirado que el que solemos usar para los puños. Que aquí se los voy a mostrar. Es esta que tiene como unas rayitas. Se llama rib. Porque también lo podemos utilizar para incluso hacer cuellos o puños en remeras finitas. Que ya vamos a estar haciendo esas remeras también con este estilo de rib. Pero aunque siempre cuando hacemos los buzos o los pantaloncitos, yo le pongo rib en los puños o en el cuello y el rib es un tejido más cerrado. Bueno, esto también se llama rib, pero finito. O lo piden en las mercerías donde compran la tela, el rib para camisetas. Así se llama. Bueno, como pueden ver aquí, yo ya tengo colocado, ven, es mucho más largo. Esto viene como un tubo y trae como una costura para uno poder hacerle el corte. Yo lo que hice, bueno, corté todo a lo largo, no lo dejé tubo. Y lo que hice fue doblar simplemente el pedazo que voy a utilizar para no malgastar la tela. ¿Qué hacemos? Siempre ponemos el derecho hacia adentro. El derecho no lo damos cuenta porque las rayitas son más marcadas. Lo metemos hacia adentro, doblamos la tela al doblez. Y vamos a colocar el llorcito, como lo tienen acá puesto, abierto, como si fuese que vamos a hacer una media circular. De aquí vamos a sacar las dos delanteras y las dos traseras. En este caso yo lo estoy haciendo con rib y voy a intentar ver cómo queda con el bolsillo, ya que esta tela es un poquitito pesadita. Tiene bastante, suele caer mucho hacia abajo porque es pesadita. No quiere decir que sea calurosa, sino que es pesada. Entonces quiero ver cómo va a salir con el bolsillo. Si no, igual voy a estar haciendo para que ustedes vean cómo se colocan estos bolsillos ocultos que me han pedido mucho en faldas, incluso en pantalones. Esta vez lo van a ver en este yon. Y si ustedes lo quieren hacer, como les dije, en modal, en seda, en alguna otra tela que no sea así tan pesada, van a poder colocarlo en el bolsillo tranquilamente. Y lo pueden sacar de estos retazos que nos quedan aquí, para no malgastar. Recuerden que de esto hay que sacar cuatro, del bolsillo cuatro. Y luego después vamos a hacer una tira. Si lo hacen con tela de punto, pueden cortar directamente una tira. Yo la voy a hacer una cintura finita de dos centímetros, así que hay que cortar seis centímetros para poner luego en la cintura. Y si lo van a hacer en una tela plana, en una tela plana que no estire, recuerden que la tirita que le vayamos a colocar en la cintura, la debemos cortar siempre al bies. Cuando se trata de una tela que es plana y lo queremos hacer circular, la cintura se debe cortar al bies. Es decir, al bies sería colocar la tela, por ejemplo, así como la tengo yo, con una punta que sería 45 y lo cortamos de esta forma. Bien, bueno, vamos a cortar, en este caso vamos a dejar como siempre un margen de un centímetro en todo su lateral. Y en este caso yo no le voy a dejar mucho margen de costura en lo que va a ser el ruedito, porque ya es bastante larguito el llorcito como se lo hago. Así que yo aquí también le voy a dejar solo un centímetro para el ruedo. Vamos al corte. Bien, aquí ya están compuestas las partes que lleva este trabajo, los dos de los bolsillos, que son cuatro, la delantera y la trasera. Lo primero que vamos a hacer con ambas partes es coserle el tiro, del delantero y lo mismo en la parte trasera. Vamos a coser los tiros. Y lo que vamos a hacer una vez cosido el tiro es abrir nuestro llor y le vamos a poner una de estas tapitas de esta forma en los laterales. La otra se la vamos a colocar en el otro lateral. Y el mismo procedimiento vamos a hacerlo con la parte trasera. Vamos a abrir esta partecita y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocarle la otra tapita. Le vamos a dar costura recta. Y una vez que le hayamos dado la costura recta aquí a la partecita de los bolsillos, lo que tenemos que hacer es enfrentar ambas partes. De esta forma, delantero con trasero. Vamos a levantar lo que es la parte de lo que sería por el momento la falda. Vamos a agarrar los bolsillos y simplemente vamos a cerrar el bolsillo. ¿Cómo? Dándole toda una costura, obviamente agarrando el bolsillo solo. Vamos a darle toda una costura para cerrar el bolsillo y luego le pasamos sobre. Eso se lo vamos a hacer en los dos, en las dos bolsillos, en las dos partes. Yo se los explico todo ahora y después saben que les voy mostrando, como siempre, el paso a paso. ¿Bien? Después, lo que nos va a quedar aquí a hacer es simplemente agarrar tiro con tiro y cerrar lo que nos queda aquí de entre piernas. Si ustedes quieren, aquí cuando nosotros cosemos la delantera, ¿eh? Cuando le cosemos la costura recta aquí al bolsillo, obviamente que esto hay que voltearlo, ¿eh? Para el lado que va a ir ya de adentro. Si ustedes quieren, aquí a simple modo de vista, le pueden dar un pequeñito pespunte, ¿eh? Si ustedes así lo desean. Si no, lo dejan así y les va a quedar ya como si fuese un bolsillo que está al bolsillo, pero que en realidad no va a llevar todo el formato que lleva, que se nota. Yo ahora les voy a ir mostrando todo el paso a paso. Lo primero que voy a hacer, como les dije, es a coser el tiro, a pegar estos bolsillitos cada tapita en sus respectivos lugares y enseguida vamos a comenzar con el ensamble que es súper, súper rápido. Bien, una vez que ya hayamos cosido el tiro, como yo lo tengo aquí, ya le pasé over, ¿eh? Ya cosí los bolsillitos por el lado del revés, es decir, enfrentamos derecho con derecho y lo cosemos. Aquí es donde yo les digo que si ustedes desean, cuando volteamos hacia el lado que va, el bolsillo, es decir, para el lado de adentro, ustedes por el lado de aquí, del derecho, le pueden dar un pequeño pespunte aquí si lo desean, ¿eh? Si no, lo dejan tal cual está. Vamos a voltear los dos bolsillitos, o sea, las tapitas. Lo mismo vamos a hacer con el trasero. Lo volteamos hacia el lado de adentro y vamos a enfrentar, ahora sí, revés con revés. Es decir, vamos a poner como si fuese que está al derecho la prenda. Vamos a voltear lo que es la parte de la faldita, hacia el lado de adentro, perdón, contrario a nosotros, para poder enfrentar lo que son las dos tapitas de los bolsillos. Bien, y aquí es donde yo les digo que ustedes les van a dar la costura final del bolsillito. O sea, van a cerrar las dos tapitas para ahora sí formar el bolsillo. Bueno, que hasta ahora eran simples tapitas. Bien, lo van a cerrar de esta forma. Van a agarrar el bolsillo, lo van a colocar sobre la máquina, costura, overlock y finalizamos el bolsillito. Bien, una vez que ya hayamos hecho esto del bolsillito, que ya hayamos cosido el bolsillo, lo que nos queda simplemente es, donde terminamos la parte de la costura del bolsillo, vamos a agarrar bien lo que son las piernitas y vamos a terminar con la costura recta solo en esta parte, para que ya queden las dos piernitas agarradas, ¿eh? Una vez que le hicimos ese trabajo, ahí sí vamos a agarrar tiro con tiro, como hacemos siempre, vamos a posicionar bien las piernitas y le vamos a dar simplemente una costura en todo el tiro. De esta forma. Recuerden, como les digo siempre, cuando van a coser un tiro de pantalón, dar siempre un remate aquí en el centro para que no se rompa las costuras. Y después lo único que nos resta hacer es darle todo el ruedito, haciéndole dobles y dobles a todo el margen, con cuidado porque esto es circular. Lo mismo en la otra piernita, ¿eh? Y después ya nos queda pegar la cintura. Voy a cerrar los bolsillos, a coser el tiro, a hacerle los rueditos y enseguida le vamos a colocar la cinturita a nuestro trabajo. Bien, una vez que ya finalizamos los bolsillos, cosimos el tiro, yo todavía no le hice el ruedito porque les quiero explicar aquí la cintura. Yo lo que hice en la tira larga que teníamos, simplemente cosí uno de los extremos, que ese extremo es el que va a ir, o sea, lo que está cosido va a ir en la parte trasera de nuestro trabajo. Para esto vamos a poner la parte así y vamos a enfrentar el revés con el derecho de la tira. A la tirita realmente no es necesario colocarle, hacerle, pasarle over porque va a ir para la parte de adentro. Vamos a agarrar todo esto así. Vamos a buscar el centro de nuestra prenda. Vamos a hacerle una pequeña mosquita para saber que va en la parte de adelante. Vamos a llevarlo hacia adelante y en esa mosquita vamos a colocar también el centro de nuestro trabajo. Vamos ahora a colocarle en los costados. Y así lo vamos a llevar a dar una costura recta a toda la cintura. Para ya luego tener la parte de la cintura colocada. Lo vamos a coser todo así, estirando la cintura. Total, esto se puede estirar tranquilamente. Y una vez que le cosimos por ese lado, antes de dar vuelta, o podemos ir cosiendo, porque esto después tenemos que... A ver... Cuando giramos toda la prenda, que nos va a quedar de este lado, esto va a quedar ya cosido por el lado de atrás. Y nos va a quedar así, ¿eh? Podemos o ir cosiendo todo y dejar un sectorcito para luego pasar el elástico por dentro. Y yo ahora les voy a mostrar todo este detalle. Me voy primero a hacer la primera costura, que se me están saliendo los alfileres aquí. Por eso es importante ver la mosquita, porque si se sale, uno sabe dónde luego tiene que poner... Ahí está. Voy a dar toda esta costura, ya de paso doy el ruedito. Y enseguida te voy mostrando cómo hago el doblez de aquí para dejarle, para pasar el elástico. Bien, una vez que ya hayamos cosido, yo aquí ya adelanté el paso. Una vez que ya lo hayamos cosido, le vamos a dar un doblez y lo volvemos a hacer otro doblez para llevarlo hacia la parte del derecho. Ahora sí, vamos a trabajar con la parte del derecho. Bien, vamos a dar una costura, tapando la costura anterior. Y cuando lo vamos a coser, vamos a ir dando toda la costurita. Yo les recomiendo que la partecita que van a dejar abierta, más o menos 2 centímetros, la dejen en la parte de atrás. Así por ahí pueden colocarle el elástico toda la vuelta y luego rematan nuevamente la costura. Bien, yo ahora voy a coserle aquí ya toda la cinturita y ya te voy a ir mostrando cómo finaliza. Acá pueden ver que ya está el bolsillo. Del otro costado también queda bien escondido porque es bien en el costado. Al no haberle hecho el pespunte aquí, es como que ni se nota que está el bolsillo. Bueno, voy a hacer esto, paso el elástico y ya te muestro el trabajo finalizado. Bien, y así ya queda terminado. Ya le coloqué el elástico aquí en la cintura. Le di el doblez y doblez. Queda así todo como fruncidito porque es una tela muy elástica. Después ya vamos a estar haciendo otra con otra tela y haciéndole un rulote para que quede también esta misma formita. Aquí está el tiro. Aquí están los bolsillos, como les decía. Bien escondiditos. Por el lado de atrás. Aquí tengo que terminar de rematar, que es por donde habíamos colocado el elástico. Hay que dar un rematecito ahí y ya lo tenemos listo. Por el lado de adentro. Aquí está, con los bolsillos. Por el lado de atrás. Súper, súper fácil para vestir a nuestras princesitas, para hacernos a nosotras mismas. Estos llorcitos polleras que tanto me pidieron. Y por supuesto, aquí le he hecho también la remerita a ella. Si lo tiene la hermana grande, lo tiene que tener la chiquitita con el escote Hadler. Que es la remerita que hicimos en el video anterior. Que te dejo en el enlace para que lo veas. Con los bretelcitos aquí. Bueno, es tal cual le hemos hecho a la hermana. Bueno, aquí está entonces, para todas las amigas que me pedían los llores circulares o llores polleras. ¿Cómo te queda con el detalle de los bolsillitos? Que también me preguntaban cómo hacer estos bolsillos así a los costados para las faldas. O para los llores o para los pantalones. Bueno, ya lo vieron cómo se hace. Y vuelvo a reiterar, si ustedes quieren, antes de coser la pierna, le pueden hacer aquí un pequeñito pespunte. Y si no, lo dejan así, que ven que queda también muy bonito. Bueno, mis amores, espero que les haya gustado. Que les sea útil, como te digo siempre. Si te gustó, pero sobre todo si te fue útil, ya lo sabés, manito para arriba. De lo contrario, manito para abajo. Me voy yendo, pero no sin antes decirte lo que te digo siempre. Gracias, gracias. Infinitas gracias. Gracias por estar del otro lado. Porque ya lo sabés, sin vos, yo no soy nada. Nos reencontramos en un próximo video. Chau, chau.